En el programa de hoy, arzobispo polaco señala que Vaticano debería aclarar denuncias de encubrimiento contra Cardenal que fue secretario de San Juan Pablo II. El Papa advierte la tentación del ojalá en la jornada mundial de los pobres. Además, Iglesia apoya damnificados de huracán Eta y se prepara para el paso de huracán Iota. Gracias por acompañarnos en una nueva semana de noticias en EWTN Noticias. Soy Edi Rodríguez Morel. Yo soy Natalí Paredes. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos el programa con noticias del presidente del Episcopado de Polonia y arzobispo de Postman que manifestó que el Vaticano debería aclarar las denuncias de encubrimiento de abuso sexual contra el Cardenal que fue secretario de San Juan Pablo II. Veamos el informe. El presidente del Episcopado de Polonia, Monseñor Stanislao Gadecki, indicó que la comisión competente del Vaticano debería aclarar las acusaciones de encubrimiento de abuso clerical presentadas el pasado 9 de noviembre por el canal de televisión TVN24 contra el arzobispo emérito de Cracovia y exsecretario personal de San Juan Pablo II, Cardenal Stanislao Divic, en vista de la reciente publicación del informe realizado por la Santa Sede sobre el ex cardenal Theodor Makarik, culpable de haber cometido abusos sexuales. Al mismo tiempo, manifestó que le gustaría señalar que la iglesia en Polonia está agradecida con el purpurado por sus muchos años de servicio al lado de Juan Pablo II. Esta semana, el Cardenal Divic indicó a través de una misiva su deseo de que las acusaciones sean tratadas de manera transparente y, en ese sentido, dijo que no se trata de encubrir u ocultar una posible negligencia, sino de presentar honestamente los hechos, ya que, según destacó, el bienestar de las víctimas es de suma importancia y, con esto, niños y jóvenes nunca más podrán sufrir en la iglesia los males que ocurrieron en el pasado. Además, afirmó que está dispuesto a cooperar plenamente con una comisión independiente que esclarecerá los problemas en cuestión. Ahora nos vamos de inmediato hasta Roma para conectarnos con nuestro corresponsal, Miguel Pérez Pichel, quien nos tiene información sobre la celebración de la Jornada Mundial de los Pobres en el Vaticano. Adelante, Miguel. Hola, amigos. El Vaticano celebró el domingo la Jornada Mundial de los Pobres con una misa presidida por el Papa Francisco en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro, en la que insistió en que cada uno ponga sus propios dones al servicio de los más necesitados. El Papa Francisco pidió en su humilidad valorar los dones que Dios entrega a cada uno sin lamentarse de lo que se carece. El pontífice invitó a no desperdiciar la vida pensando de forma egoísta en uno mismo, porque afirmó, no sirve para vivir el que no vive para servir. El Santo Padre recordó que Dios, que es Padre, puso muchos bienes en las manos de cada uno, y advirtió de la tentación del ojalá, que consiste en lamentarse pensando que ojalá se tuviesen determinados bienes o una vida diferente. Esa tentación del ojalá, afirmó el pontífice, es la que impide ver lo bueno y hace olvidar los talentos que se poseen. La actual pandemia de coronavirus ha obligado a modificar el guión habitual de esta Jornada Mundial de los Pobres, y algunos actos tradicionales propios de esta fecha, como la comida del pontífice con los más necesitados en el aula Pablo VI, ha tenido que cancelarse. La Jornada Mundial de los Pobres se celebró en el Vaticano con algunas modificaciones, obligadas por las medidas sanitarias destinadas a contener la pandemia de coronavirus. La misa, presidida por el pontífice en la Basílica de San Pedro, se ha celebrado en el altar de la cátedra en vez de bajo el valdaquino de Bernini. Además, a la celebración únicamente han asistido 100 personas, entre las que había personas pobres y sin hogar, voluntarios y representantes de organizaciones caritativas presentes en Roma. Por otro lado, se suspendió también el almuerzo con más de 1.500 pobres que el Papa solía tener en el aula Pablo VI, un signo de especial significado y muy apreciado por el pontífice. Tampoco se ha instalado este año el ambulatorio médico en la plaza de San Pedro. En cambio, la limosnería apostólica ha puesto a disposición de los pobres la posibilidad de hacerse el test del coronavirus en la clínica móvil localizada en la Columnata de San Pedro. Otro acto que sí se ha podido realizar es el envío de comida a familias necesitadas, de las que se han beneficiado este año más de 5.000 familias. Por otro lado, el Papa Francisco presidió desde el Palacio Apostólico del Vaticano el rezo del Ángelus, cuya reflexión se centró también en la Jornada Mundial de los Pobres. En su comentario previo al rezo del Ángelus, el Santo Padre invitó a tender la mano al pobre porque hay gente que lo necesita. En ese sentido, recordó que los cristianos deben emplear los dones que Dios les ha concedido para ponerlos al servicio de los demás. Explicó que a veces se piensa que ser cristiano es no hacer el mal. Y eso es cierto, pero también se debe hacer el bien, porque no hacer el bien es malo. Por el momento, esta es toda la información desde Roma. Informado para EWTN Noticias, Miguel Pérez Pichet. Gracias por la información, Miguel. Y en otras informaciones, el Papa Francisco felicitó por teléfono a Joe Biden tras su victoria electoral en Estados Unidos. Veamos. Hace unos días, el Papa Francisco llamó por teléfono a Joe Biden para felicitarlo por la victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En un reciente comunicado publicado por el equipo de transición Biden-Harris del Partido Demócrata, se dio a conocer que el presidente electo agradeció a su santidad por extender sus bendiciones y felicitaciones, y destacó de igual manera el liderazgo del Papa Francisco en la promoción de la paz, la reconciliación y los lazos comunes de la humanidad en todo el mundo. Por otro lado, se supo que en la conversación, Joe Biden le expresó al pontífice su deseo de trabajar juntos sobre la base de la creencia compartida en la dignidad y la igualdad de toda la humanidad en temas como el cuidado de los marginados y los pobres, abordar la crisis del cambio climático y acoger e integrar a los inmigrantes y refugiados. Como se recuerda, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor José Gómez, también ha felicitado al demócrata Joe Biden y a la senadora Kamala Harris. En un comunicado publicado el pasado 7 de noviembre, Monseñor Gómez señaló que el pueblo norteamericano ha hablado en esta elección y que ahora es el momento de que los líderes del país acojan el espíritu de unidad nacional y se comprometan al diálogo y al bien común. Por otro lado, les contamos que jóvenes portugueses recibirían cruz de la Jornada Mundial de la Juventud en los próximos días en Roma. Conozcamos los detalles. Hace poco se anunció que la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud podría ser entregada a los jóvenes portugueses en el Vaticano el próximo 22 de noviembre, día en que se celebra la solemnidad de Cristo Rey. La tradicional entrega de la cruz se suele llevar a cabo en la Plaza de San Pedro durante la misa del Domingo de Ramos, presidida por el Papa, pero este año se tuvo que postergar debido al COVID-19. En esta línea, un grupo de jóvenes de Lisboa podría llegar a Roma esta semana para participar en una misa en la Basílica de San Pedro con 100 personas. Es preciso mencionar que junto a la entrega de la cruz de la JMJ, tradicionalmente se otorga el ícono de la Virgen María a los jóvenes de la diócesis que hospedará el evento internacional. Esta es una tradición que comenzó en 1984, cuando San Juan Pablo II entregó la cruz del año jubilar de la redención a los jóvenes, pidiendo que la llevaran en el mundo como signo de amor del Señor Jesús para la humanidad y anunciar a todos que solo en Cristo, muerto y resucitado, hay salvación y redención. Mientras que el ícono de la Virgen María es una réplica de la Salus Populi Romani, que fue entregada por San Juan Pablo II en 2003. El cuadro original está en la Basílica de Santa María la Mayor y, según la tradición, fue pintada por San Lucas. Cabe resaltar que los organizadores de la Jornada Mundial de la Juventud continúan preparando la cita internacional que convoca a los jóvenes en 2023. Además, informaron que el primer sábado de cada mes difundirán una intención de oración mensual en preparación a la JMJ a través de la Red Mundial de Oración del Papa. Y nos enlazamos inmediatamente con nuestra corresponsal en El Salvador, Sara Larín, que nos tiene información sobre la llegada del huracán Iota y sobre la defensa de la vida. Adelante, Sara. Hola, amigos. Los saludo desde la ciudad de San Salvador para informarles que tras el huracán Eta se avecina un nuevo fenómeno natural que afectará a toda la región centroamericana. El Ministerio de Medio Ambiente en El Salvador anunció el pasado 15 de noviembre que el país se encuentra en alerta por causa del huracán Lota, que también representa una amenaza para otros países como Guatemala, Honduras y Nicaragua, que recientemente fueron duramente afectados por las inundaciones a causa del huracán Eta. Cabe resaltar que la Iglesia Católica en la región centroamericana permanece pendiente de brindar ayuda y refugio a los ciudadanos afectados por estas constantes emergencias tropicales. En otras noticias, les comento que la Asociación Nicaragüense de Bioética ha organizado un seminario acerca de los bienes básicos de la persona y el derecho que se llevará a cabo el próximo sábado 21 de noviembre y será impartido por Celeste Santana de la Universidad de Navarra con el propósito de promover los estudios relacionados a la defensa de la vida y la dignidad de la persona humana. Por otro lado, les comento que representantes de organizaciones prohibidas en El Salvador manifiestan su preocupación ante los resultados de las pasadas elecciones en Estados Unidos. Julia Regina de Cardenal, presidenta de la Fundación Ciela Vida en El Salvador, manifestó su preocupación ante la posibilidad que la administración de Joe Biden y Kamala Harris en Estados Unidos reviertan la política de Ciudad de México que prohíbe a organizaciones estadounidenses enviar dinero de los fondos federales para promover el aborto en el extranjero. Esta política había evitado que El Salvador recibiera alrededor de 500 mil dólares anuales por parte de Planned Parenthood Federation durante la administración del presidente Donald Trump. Amigos, esa es toda la información que tenemos hasta el momento desde El Salvador. Informa para EWTN Noticias, Sara Larín. Adelante, Estudios. Gracias, Sara. Bueno, retomando la noticia del huracán que amenaza a todo Centroamérica, un huracán de gran magnitud, de gran fuerza destructiva, oramos ante todo por las autoridades para que tomen todas las medidas humanamente posibles para poner a buen recaudo a la población y también oraciones por el pueblo de Centroamérica para que Dios permita que no sea tan destructivo este impacto y también por la generosidad de todos los que podemos ayudar a poder paliar de alguna manera posteriormente los estragos de esta tormenta. Así es, esperamos que este huracán no canse de tantos estragos en el pueblo de Centroamérica y seguimos unidos en oración por ellos y también por nuestra iglesia que siempre está pendiente de todo lo que pueda ocurrir. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispos de México señalan que no se puede cerrar la iglesia en fiesta de la Virgen de Guadalupe. Además, realizarán Congreso Internacional sobre Teología del Cuerpo para Jóvenes. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Estamos de regreso y les contamos que hace unos días el obispo de San Sebastián en España, Monseñor Ignacio Munilla Aguirre, resaltó que el fin de los tiempos no vendrá espectacularmente y recordó que es mejor vivir en presencia de Dios. Veamos. Cuidado con esa tendencia, es muy evidente que existe en determinados sectores a buscar signos espectaculares. El reino de Dios viene de modo ordinario, no vendrá espectacularmente, no vendrá aparatosamente, está aconteciendo de modo ordinario. El prelado hizo esta afirmación durante una homilía en la que además añadió que en el Evangelio de Lucas el Señor advierte que el reino de Dios no vendrá aparatosamente. A veces solemos observar líos considerables sobre los signos últimos de la parusía, cuando lo cierto es que la revelación en el Evangelio no ha querido darnos. En ese sentido, Monseñor Munilla indicó que la parusía viene de modo ordinario y señaló que frente a la preocupación de cuándo será el fin de los tiempos, el Evangelio nos recuerda que el reino de Dios ya está dentro de uno. Finalmente, Monseñor Munilla expresó que Dios no ha querido dar pautas sobre cuándo será el fin de los tiempos para que nosotros no tengamos el control sobre el momento final y remarcó que es necesario más bien vivir atentos porque la llegada del Señor es imprevisible. En otras informaciones les contamos que los obispos de México indicaron que no pueden cerrar la iglesia en fiesta de la Virgen de Guadalupe. Veamos el siguiente informe. Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, manifestó que no se puede cerrar la iglesia para evitar el acceso de los fieles durante las celebraciones de Nuestra Señora de Guadalupe en diciembre de este año. Según contó el prelado, sabe que la gente sufre mucho y que para ellos es primordial el encuentro en su fe con sus devociones e indicó que es por esta razón que aunque la iglesia hace todo lo que conviene para invitarles a tener cuidado, a veces es imposible detener la fuerza tan grande de la feligresía. Ante este contexto, Monseñor Cabrera expresó que en la Basílica de Guadalupe están procurando protocolos que permitan mantener los templos abiertos para que así el cauce de tanta gente que quiere ver a la Virgen sea posible. En ese sentido, destacó que de todas formas queda la alternativa para muchas personas de realizar un ingreso virtual a través de las cámaras y que desde luego están alentando a los fieles católicos de las demás ciudades a que hagan lo posible para no ir a la Ciudad de México. Cabe resaltar que este 2020 a causa de la pandemia, la Basílica de Guadalupe anunció que no se celebrarán misas con presencia de fieles el 11 y 12 de diciembre, pero que sí, se permitirá un paso ordenado de los devotos para que contemplen la imagen original de la Virgen de Guadalupe, aparecida milagrosamente en 1531. Por otro lado, la Congregación de los Pasionistas celebrará con un año jubilar sus 300 años de fundación. La Congregación de la Pasión, también conocida como Pasionistas, celebrará con un año jubilar sus 300 años de fundación, la cual se realizó el 22 de noviembre de 1720 por San Pablo de la Cruz. A través de una página web creada para comunicar todo sobre esta celebración, la familia pasionista expresó que quieren que este año tan especial sirva para dar un salto de calidad y promover, desde el silencio y la contemplación, una nueva llamada a la misión, no sólo para hacer acciones apostólicas, sino para disponer de personas con pasión de apóstoles, de profetas y de testigos del amor de Cristo crucificado. En ese contexto, el Superior General de la Congregación, Padre Joaquín Rego, envió una carta en la que recordó que este tercer centenario de la fundación de los pasionistas es la celebración de un carisma que han de proclamar con obras y palabras, teniendo como enfoque la promoción de éste. Además, invitó a que estas celebraciones estén dirigidas a profundizar el compromiso de mantener viva la memoria de la pasión de Jesús como la máxima expresión del amor de Dios para toda la gente y creación. En otros ámbitos, la Conferencia Episcopal Boliviana impartirá un taller para los novios y matrimonios jóvenes. Veamos. Hace poco, la pastoral familiar de la Conferencia Episcopal Boliviana y la Arquidiócesis de Sucre anunciaron que impartirán un curso de formación y herramientas para el acompañamiento a novios y matrimonios jóvenes. ¿Cómo acompañar el caminar del amor joven? Es el título del curso que comenzará el 18 de noviembre y concluirá el 2 de diciembre, contando con tres sesiones dirigidas a los agentes pastorales, novios, padres de familia y matrimonios jóvenes. En ese sentido, la Conferencia Episcopal Boliviana recalcó que el objetivo del curso es que los participantes puedan discernir con rectitud sobre la vocación al amor y reconocer un nuevo lenguaje en el anuncio de la buena noticia de la familia con un lenguaje que vincule el contexto cultural en las diversas situaciones sociales y familiares. Además, resaltaron que se buscará poner la mirada sobre la realidad juvenil respecto a la forma de vivir los vínculos interpersonales, el noviazgo y la familia. Cabe mencionar que el curso tiene un costo de 50 bolivianos, unos 7 dólares, pero la Pastoral Familiar de la Conferencia Episcopal Boliviana dispuso de becas para quienes no puedan costearlo. Para más información puede ingresar al Facebook Pastoral Familiar Bolivia Guión Oficial. Por otro lado, les contamos que el 26, 27 y 28 de noviembre el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II realizará Redimidos por el Amor, un congreso internacional de teología del cuerpo dirigido a jóvenes. Para contarnos más detalles al respecto, está conectado con nosotros Marco Lome, director del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, plantel Guadalajara. Marco, bienvenido de WTN Noticias. Muchas gracias por la invitación. Me da gusto poder compartir con nosotros todos ustedes este gran evento realizado por el Pontificio Instituto Juan Pablo II, sección mexicana, en el que hemos titulado Redimidos por el Amor. Una manera de poder plantear al día de hoy la teología del cuerpo de San Juan Pablo II para que toque nuestra realidad. Tantas personas que hoy se preguntan qué hacer acerca de su vida, queremos responderles a través de este congreso con aspectos muy concretos de qué pasos tendrían que dar o qué reflexiones tendríamos que hacer para responder a esta vocación o a este llamado a realizarnos en el amor. Solo el amor realmente responde a los grandes anhelos del corazón del hombre que está en búsqueda de su felicidad. ¿Y nos podrías comentar cuáles son algunos de los temas que abordarán en este congreso y por qué consideras que son importantes para los jóvenes? Claro que sí, creo que el día de hoy los jóvenes están en búsqueda de respuestas a las preguntas existenciales que siempre ha habido a lo largo de la historia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? ¿En dónde realizar todo este camino de felicidad? Y precisamente lo que queremos abordar en este congreso es dar respuestas a estas cuestiones que tienen los jóvenes y cualquier persona del día de hoy, pero sobre todo a los jóvenes que se plantean a lo largo de su vida quién quiere llegar a ser y a dónde o cómo realizar este camino de realización. Y por este motivo las conferencias van enmarcadas a tratar de dar respuestas a esto. Primero, ¿quién soy? ¿Qué camino puedo tomar para realizarme? ¿Y qué otros caminos posiblemente me distorsionan de aquel llamado que tengo yo de ser feliz o de buscar amar y ser amado? Y por otro lado también darnos a conocer cuál es la estructura nuestra y por qué amamos como amamos, en dónde se insiere de alguna manera esta propuesta de Karol Wojtyla en la teología del cuerpo para responder a estas cuestiones respecto al proyecto de vida, respecto al sentido de vida, respecto a con quién realizarme en mi vocación matrimonial o en mi vocación sacerdotal o en la virginidad cristiana, y también de alguna manera poder entender nuestra fragilidad humana, pero que esta fragilidad humana no nos lleva a la tristeza, a la depresión, al sinsentido de la vida, sino que al contrario, a través de la fragilidad humana hemos sido redimidos, redimidos por Cristo, redimidos por su amor y que podemos incluso volver a rescatarnos, a reconstruirnos, precisamente tomando en cuenta este camino que de alguna manera Cristo nos dejó, que es este llamado al amor. Finalmente, ¿cómo pueden hacer las personas interesadas en este congreso para inscribirse? Claro que sí, pueden meterse a nuestra página de internet www.familia.edo.mx o también mandar un correo a comunicación arroba familia.edo.mx te lo repito, comunicación arroba familia.edo.mx pero la manera más sencilla es meterte a la página de internet www.familia.edo.mx busca congreso teología y allí te llevará justamente a que hagas el registro y puedas ya estar inscrito en nuestro congreso internacional. Marco Lomé, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Gracias. Gracias nuevamente, Marco Lomé. Y antes de finalizar el programa, compartimos con ustedes un fragmento de la canción Y Serás, un tema del grupo musical católico peruano Los Ascoy junto a la cantante dominicana Kairi Márquez, que muestra la necesidad profunda que tenemos todos de volver a Dios. Veamos un poco de esta canción. Si no es muy tarde que lo sepan todos En tu cruz he elegido confiar Y serás la melodía que ilumine mi andar Y serás quien guíe en la oscuridad Y serás la luz divina que me libre del mal Y serás quien me transforme en verdad Y serás, y serás, y serás, y serás Mi razón Tú serás Para finalizar queremos expresar desde aquí todas nuestras oraciones por el pueblo peruano que está viviendo momentos difíciles para que se logre tener una estabilidad en el país y también nos unimos en oración por el alma de estos dos jóvenes que han fallecido víctimas de todo este enfrentamiento. Y sería ingenuo no ver cómo organizaciones que promueven el aborto y la lucha contra la familia se posicionan para aprovechar este reclamo justo de los jóvenes contra la corrupción pero para avanzar estas agendas contra la vida y contra la familia Oramos por la sabiduría de los jóvenes y del pueblo peruano para entender todo lo que está en juego ante cualquier reclamo actualmente de cambios sociales. Así es amigos, gracias por habernos acompañado en un programa más en EWTN Noticias. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en EWTN Noticias.com Hasta mañana. EWTN Noticias.com